Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La falta de promoción y la mala imagen que se ha tenido de Acapulco en los últimos días ha provocado que la temporada 2013 de los llamados Spring Breakers no sea la misma como en años anteriores. Sí, el mercado de Spring Breakers realmente no se ve en esta temporada 2013. Esperemos para la próxima, como lo hemos mencionado, se han estado haciendo acciones para hacer que ese turismo regrese. Sin embargo, hasta hoy en día, esta temporada de marzo no va a ser posible porque ya las reservaciones deberían estar. Sin embargo, no hay reservaciones. Las autoridades reconocen que para esta temporada de Spring Breakers solo esperan la llegada de 300 de estos jóvenes procedentes de la Unión Americana. Ahora, ¿qué sucede? Si tú vas a un Cancún, que es el que nos está... Porque a mí todo el mundo me dice que si no me da vergüenza que aquí nada más van a llegar 300 y allá van a llegar 45 mil. Yo nada más les digo que hay que revisar muy bien los puntos. Uno de los puntos para mí esenciales, que es lo que se está llevando el turismo del Spring Breakers fuera de Acapulco, es que no hay oil inclusive. Secretaría de Fomento Turístico dijo que se reunirán en breve los hoteleros interesados en este tipo de mercado con el fin de diseñar estrategias para atraer de nueva cuenta a esta clase de vacacionistas. Una vez concluido el próximo tianguis turístico a realizarse en la ciudad de Puebla este año. Con información de Corresponsales, Cadena 3 Noticias.